qué tal amigos de brode bienvenidos a un episodio más en brode chidori en el que hoy estoy muy contento yo también estoy muy contento porque este va a tener muchos vídeos probablemente al igual que el anterior de mario anterior pero está bien poco a poco y me gusta mucho tener estos pares hoy porque nerdear y traer fuego en las patas si van de la mano y fíjate que afortunadamente ya la industria del sneaker y del fashion ya está entendiendo que también las personas que jugamos videojuegos que ya también ya es mainstream ya todo mundo para videojuegos pero que ya ya se están dando cuenta que la gente quiere este sus personajes favoritos en sus tenis que ya también es un gran momento para hacerlo muchachos algo que hace que te gustan las dos décadas parecía un poco probable así de colaborar o lo hacían pero sólo para este marcas de niñitos o cosas así ándale puro bubblegummers puro cabello marcas así ándale chabela por tener unos bobblegum pero quiero unos cabelo la neta unos hoshtin in poppies como los de tierra que han visto ahí muy populares pero hoy tenemos tres siluetas bueno más bien tres distintos modelos de dos siluetas bastante interesantes aquí que celebran muchachos como ya pueden ver aquí a la lejanía el 35 aniversario de super mario que el cual llegó hace poquito los platicamos con un rc dreamer a una puma para celebrar también el lanzamiento de estas versiones para switch estos ports de super mario 64 de su sunshine y de galaxy y ahora pues están representados en varias siluetas si en ver si más estas algunas de ellas muchachos porque yo por aquí antes de pasar a la carnita les vamos a platicar de esta versión del rs primer pero de super mario galaxy que la meta es glowing de dar sí está está súper bonito de la neta viéndolos ya sin personas a los materiales y todo el pedo y dices no pues sí y la foto no les gusta ándale las fotos los productos no les hacen justicia a todos los materiales los degradados está la estrellita con los picos que son bolitas muy de galaxy el otro te da una estrellita normal pero está está perrísimo y todo esto pues brilla en la oscuridad así es se puede ver aquí un poquito se puede ver un poquito aquí a la luz seguramente la tinta está como amarillita que no es tan blanca pero es para darle mucho sentido nosotros tenemos un episodio especial mucacos en el que pueden darle un vistazo al rs dreamer de super mario 64 que fue en un color huey rojo con detalles azules azules bastante especial a mí lo que me gustó un chingo de que nintendo haya elegido a puma es la calidad del producto por el precio la verdad es que si es un pues es un chingadaso una sorpresa ver que muy accesible tan accesibles y tan de buena calidad este muchacho como les platicamos es el de super mario galaxy existe uno de super mario sunshine baja que tiene como unos términos muy acuosos con colores azules exactamente ese ese está un poquito más rara su distribución este llegó aquí a méxico sin previo aviso así simplemente fue como a mira ya estamos en tiendas arre y lo lo logramos cazar por ahí ayer se animó y se rifó cazando de este galaxy que ahora lo envidio la neta también si no vean que se hace a gente feliz pues dicen que es proporcional entonces pues ahí verán este eres tú este johnny sims obviamente les vamos a platicar muchachos en este vídeo un poquito más del trasfondo del rs dreamer pero también complementenlo viendo el primer episodio de super mario 64 y folky por este lado por este lado tenemos este que está perrisísimo yo cuando los vi me enamoré de estos obviamente son estos puma future rider que ya son muy fan de la de la silueta de hecho en este momento traigo unos estos son los de ediciones de la consola del entretenimiento este es un future rider muchachos como ya dijo folky que por ahí él es gran entusiasta reciente de future rider si es decir que gran sorpresa que sean tan cómodos y estos son de mario 64 exacto están súper bonitos a mí me yo la neta si me arrepentí bueno no me arrepentí si me llevé una gran sorpresa con este cuando lo vi véanle las traigo unos ahorita ese es un future rider tradicional este es como un color bonito negro con pero estos son los chidos exactamente ahí probablemente pronto tengamos un episodio para hablar del future rider porque ha sido una silueta sorpresa diría yo en colaboraciones como esta como ya mencioné la verdad es que nintendo creo que elegió una marca perfecta para hacer esta colaboración lo van a ver a detalle pero los este upper construido como en capas con distintos materiales que van desde piel sintética no book y suave pues es arte diría yo como estos este placas hay de esto siempre dan como soporte de hecho también los como los de adidas los en enví tienen esta que esto se ve por fuera y parece que es como una cosa ahí nomás pegada pero por dentro es toda una placa que gira todo el talón para que el talón no esté como como ahí flojo entonces como un plástico por dentro de todo el talón así es la mente sale por por esta parte y en esta ocasión el feature rider salió de esta versión especial del mes de la consola ese sí es como en la caja de un regalito extra de esta colaboración porque pues no entra dentro de lo de super mario por ahí polki ya tiene el de super mario 64 que viene especial y en este caso no hay de sunshine sunshine se fue para una silueta la clave que esa también anda bien escasa está muy extra es la clásica de puma no está también pues tiene mucha historia de que también la vamos a intentar cazar para que ahora sí prácticamente la colección completa aquí en bro de 2 y bro de bg porque esté ahí este son yo creo que es un episodio colaboración diría yo sí sí lo que es slash slash bro de bg así muchachos entonces prepárense bienvenidos a este episodio especial en el que les contamos más de la historia de este feature rider del rs dreamer y sobre todo de la colaboración especial entre puma y nintendo para celebrar el 35 aniversario de super mario el 2020 fue sin duda un año importante para la industria de videojuegos y de los sneakers ya que con la celebración del 35 aniversario de super mario nos encontramos con una de las mejores colaboraciones de los últimos años entre dos corrientes de entretenimiento que no muchos esperarían los videojuegos y los sneakers dicha colaboración fue materializada por la compañía alemana puma siendo tres siluetas las principales elegidas para aportar con orgullo el impacto de este importante aniversario puma rs dreamer puma future rider y los puma clive en un episodio anterior aquí en bro de chidori te mostramos a detalle los puma rs dreamer en colaboración con super mario 64 te invitamos a darle un vistazo a este episodio para conocer más de los elementos gráficos y la historia que dio vida a ese par de sneakers y conocer más de la popularidad que han ganado en los últimos años gracias a su aparición en las duelas antes de continuar con los protagonistas de este episodio tenemos que mencionar a los rs dreamer porque también logramos hacernos de un par pero ahora en su versión super mario galaxy que presentan un colorway y estilo totalmente distinto en comparación con los del nintendo 64 super mario galaxy salió al mercado en noviembre del 2007 para el nintendo wii y ahora forma parte también de la colección de celebración para nintendo switch super mario 3d all stars este juego es sin duda uno de los más memorables del personaje y de la historia completa de esta compañía perfiles legendarios como shigeru miyamoto satoru iwata yoshiaki koizumi y koji kondo hicieron historia al ofrecernos una de las experiencias más divertidas de aquella consola aprovechando al máximo sus mandos con especial énfasis en los controles de movimiento tomando como escenario principal el espacio los viajes entre planetas y la fuerza de las estrellas cambiaron el rumbo que había tomado la saga y redefinieron por completo lo que juegos de super mario serían en el futuro super mario galaxy es uno de los juegos más consentidos entre los fans de este personaje tan emblemático para la industria y afortunadamente puma logró aterrizar todos esos buenos recuerdos con el juego en un par de sneakers los rs dreamer de super mario galaxy llegaron con un color ego y más discreto siendo el negro el protagonista de la silueta todo el upper aparece en este color con detalles sutiles que nos recuerdan a las estrellas del espacio pero que destacan en los side panels gracias a un degradado similar al polvo estelar que sabemos rodean las galaxias dándole así una sensación de mayor profundidad al par finalmente la lengüeta presenta el nombre de la colaboración pero en el insole y sus plantillas ofrecen una dosis ligera de fanservice gracias a las imágenes de la portada original del juego en su interior pero eso no lo es todo hay un elemento más importante en este par de sneakers y se trata del midsole y el outsole ya que si bien parecen de color blanco con ciertas tonalidades de desgaste la verdad es que tienen un objetivo claro y es resaltar en la oscuridad tal y como el tag de la colaboración lo indica tanto la suela como algunas de las estrellas que aparecen a lo largo de toda la silueta brillan en la oscuridad obvio con la única intención de resaltar el escenario principal el espacio en comparación directa con el otro colorway de super mario 64 la discreción de los colores lo convirtieron en uno de los pares más buscados y las piezas agotadas alrededor del mundo quedan como testigos existe un tercer par de rc dreamer inspirados en super mario sunshine pero la distribución mundial no se las dejó tan fácil a muchos de los coleccionistas alrededor del mundo llegó el turno de dar el salto al par de sneakers que protagonizan esta nueva colaboración y que también se posicionaron como uno de nuestros favoritos desde el momento en el que los vimos la silueta elegida para esta nueva colaboración está inspirada en una que debutó en 1980 como una de las mejores opciones en el mercado para los atletas y los amantes de los runners se trata de los puma fast rider que durante varios años ocuparon los primeros lugares de las listas de popularidad entre los fanáticos de la velocidad todo gracias a su suela conocida como featherbane que gracias a la construcción ligera de la silueta y el soporte general que existía en el talón ofrecían comodidad y seguridad a los corredores hace apenas unos años puma los relanzó al mercado con un nuevo branding y ahora son conocidos como los future rider imitando gran parte de la construcción sencilla de la silueta de hace más de cuatro décadas pero ahora ofreciendo un estilo más casual único y fácil de combinar para todos los que disfrutan de portar con alguna silueta clásica nosotros logramos conseguir y presentar en este vídeo los puma future rider de super mario 64 y una pieza especial en todos los drops de la colección que son los puma future rider nes super mario al menos así los nombran oficialmente comenzamos a platicar un poco de la construcción general de la silueta y después destacaremos los detalles que más nos gustaron de cada par empezando por los de super mario 64 es fácil encontrar detalles claros en la inspiración en el juego que vio la luz en el nintendo 64 por allá del año 1996 todo el upper presenta colores claros como los predominantes además que está construido por secciones en las que el nylon y el suede toman especial relevancia los side panels combinan piezas de piel sintética para destacar el logo y su conexión directa con la suela de este par si bien el future rider es un sneaker sencillo cabe destacar los detalles más atractivos de cada pieza por un lado están los colores emblemáticos del juego de nintendo 64 el rojo podemos encontrarlo en la suela tipo waffle así como detalles en el upper como en el logo sobre el suede y el heel que tiene un diseño distinto en cada sneaker destacando la estrella por un lado y en otra la marca puma el azul también aparece a lo largo de toda la silueta funcionando como un buen contraste para resaltar todo el logo de puma en los side panels finalmente el verde acompaña la unión con el midsole y da mucha vida al par siendo el pasto de todo super mario 64 uno de los escenarios más memorables para los fans pero también hay que destacar lo bien que lucen los soportes de la suela y lo que resalta los lados de cada sneaker a primera instancia es normal asumir que son piezas de plástico añadidas pero en realidad su función es más que estética es aquí donde se unen las piezas de soporte más importantes del future rider y además fueron decoradas simulando los bloques que mario destruye durante su aventura los detalles más emblemáticos cierran con la lengüeta y el grabado de la colaboración así como un par de insoles con claras referencias al juego principal y un tag en los laces inspirados en las ilustraciones originales del arte del juego una pieza única y que acompañó este lanzamiento el siguiente par en este vídeo es también un future rider solo que ahora enfocado en una de las consolas más populares y emblemáticas de la historia de los videojuegos el nintendo entertainment system lanzado oficialmente en octubre de 1985 para norteamérica y marcando el inicio de una nueva era en el entretenimiento en casa nintendo y puma lograron representar los elementos más importantes y clásicos del hardware en este par de sneakers si bien la construcción general de la silueta es la misma que la del modelo de super mario 64 el colorway y los detalles sutiles son los que resaltan en este modelo tal y como pasa con la consola el color gris ocupa la mayor parte de la construcción del upper y los side panels con toques más oscuros de piel sintética y un poco de suave además de sutiles tonalidades en rojo que nos recuerdan de inmediato al color que encontrábamos en los botones del mando de la consola y de algunos en el hardware principal y eso es justo algo que debemos destacar las piezas plásticas de la suela que unen y mantienen al soporte general de la misma ahora hacen una referencia clara a los botones de power y reset que encontramos en la consola y con los que todos interactuamos para disfrutar de nuestros juegos los laces también llegan acompañados de un tag que simula el mando del NES una pieza única de colección para los fanáticos de esta compañía la lengüeta en este caso no es tan sutil y nos presenta la portada original del juego que vimos en esa consola algo que sólo podemos denominar como puro fanservice nuestro último detalle favorito y por destacar está en el insole de cada sneaker ya que vemos una referencia clara al enfrentamiento que existe entre mario y bowser y que se conecta al poner juntas las plantillas detalles sutiles pero que funcionan como un gran valor agregado a la colaboración este fue un vistazo a los nuevos puma rs dreamer super mario galaxy puma future rider super mario 64 y net super mario todavía falta un par en esta colaboración los puma clyde de super mario sunshine que esperamos mostrarles pronto en un nuevo episodio pues ahí está muchachos un vistazo a estas siluetas especiales gran celebración de comienzos de 2021 que pues arrancó el año pasado eso sí pero nos van llegando un poco a poquito de reset sí oye gran detalle fue el que hay de fuchero que trae aquí el power este el reset como si fueran los botones de la consola este acá pues ilustraciones de yoishiko tabe que también están perrísimas el ilustrador oficial de mario verdad ese es el pues es increíble ilustrador si siempre ven como este estilo pues es don kotar de ella haciendo estas ilustraciones que creo que digo no he visto que él había a ilustrar algo desde mario 64 hasta ahorita de seguro si había pero yo es la primera vez que veo ahí como porque él se quedó creo que como de mario 3 mario de repente es de ahí como que le pidieron hacer cosas entonces increíble también todos los detalles de las alitas atrás este los materiales este folky me gusta mucho fíjate el detalle ahorita que dijiste que que uno viene aquí con el de mario que a mí también es o sea probablemente yo soy muy fan de este feature ride del nes pero la abstracción que lograron llevar a este en especial es mi favorito probablemente de toda la colección me gusta mucho tenerlo aquí y sobre todo que agregaron este detalle como el el llavero de mario por aquí tiene un llavero del control al del control y este en la lengua que tiene la portada del mario bros la clásica no tienen adentro no la plantilla que trae aquí al humano mario mario pero como el de mario galaxy tiene un punto de él nos venció pero si oigan muchachos espero que les haya gustado yo estoy encantadísimo increíbles ojalá se hayan hecho de estos también ustedes que por ahí va mucha gente me los compartió si digo que fue una gran sorpresa que de repente los los soltaron así en tiendas online entonces también estar ahí muy al pendiente nosotros también en nuestras redes solemos compartir cuando hay pitazo de un par buscado que sabemos que le ha gustado a la comunidad ahí estamos muy al pendiente este no una dinámica como tal entonces también entra en esta parte del juego donde si tienes que estar buscándole rascándole actualizando de vez en cuando o tener pues simplemente hay una fuente de confianza que te dé para estar atento vamos a estar buscando muchachos los clave de super mario sunshine que de mí en lo personal me emocionan mucho no es tampoco mi silueta favorita pero en esta versión ya es completar la colección de la casi casi digo también las prendas de ropa se acaban en chinga obviamente ilustraciones también hay de cotave increíbles logos perrísimos la sudadera de este de esta como esta colección que creo que está en mario 64 así como con felpa así como si fuera está como de toalla la logo dice no mames dios se acabó en chinga volar no no y dios se la quería el de chatera le dije cómprala güey ya cuando me fui ya se acabó y así y pero así vamos a hacer lo posible para tener más pares tan perronas como este y ojalá fue el que este sea el inicio de una colaboración que siga y que siga exactamente yo creo que da para mucho sobre todo si si nintendo se queda con puma pues no tengo problema o sea obviamente es como cómo sería en otra marca yo al día de hoy me llevo una gran sorpresa por parte de ambas yo creo que es pues si pueden rendir bastantes frutos chidos para aumentar ahí la colección chidori diría yo y si no chequen nuestro episodio muchachos este rc dreamer es una de las siluetas consentidas de puma para colaborar ya tienen los de sonic fueron también con esta silueta y es una silueta profesional porque hay varios de los castbolistas que lo usan y también hay una colaboración de tetris entonces yo creo que pues creo que son los de esto también hay este de sega de sonic de este de el feature rider de sonic entonces probablemente lo veamos ahí intentando un poquito más esperemos que este año nos sorprendan y ustedes pues disfruten mucho sus siluetas písenlas aunque estén en su casa de su mano la manden las fotos y si las guardan como yo también estoy orgulloso de estar bueno pero gracias muchachos gracias folki nos vemos muchachos es asher que nos acompañó presionándonos de calza grande nos queremos mucacos disfruten de bro de chidori y de un chingo más de pares y si no estarán más programas porque son bonitos para este año teaser hay un hay una silueta oficial y de broder así es oficial lo digo yo y no me dijo nada acabas de enterar ándale gracias muchachos muy bien mucho los queremos como siempre son a la buena lado con que a la al lado o e y i y 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 Gracias.